En 1985, para que fuera el Parlamento el que eligiese a los jueces, que además no es el Parlamento, realmente, porque lo que se hace es, en unos despachos, se ponen de acuerdo los partidos mayoritarios y llevan al Parlamento lo que hay que votar. Lo que previamente se han repartido entre ellos y han decidido entre ellos. Yo creo que hay que escuchar a los jueces. Los jueces, mayoritariamente, quieren ser ellos los que eligen a su órgano de gobierno. La mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino también parecerlo. Entonces, vamos a buscar una fórmula que garantice esa independencia del Poder Judicial que hoy se cuestiona con respecto a lo que ha dicho Carmen Calvo, de hacer la anti-España y de ir a meterse con España. No, no, no. El señor Casado ha ido a Europa precisamente a defender a España y a defender sus instituciones. Lo que ha hecho ha sido ir a meterse con el gobierno, que lo que pretende, porque lo sigue pretendiendo, es dar un golpe de mano, aunque legalmente lo pueda hacer, aunque él pueda aprobar una ley orgánica. Una ley orgánica que la va a aprobar. Si es que, claro, la situación que estamos viviendo en España es tan demencial, tan demencial, que te encuentras con que el gobierno va a aprobar una ley orgánica con el apoyo de los, lo he dicho muchas veces, de los enemigos de España, de los que quieren destruir España. Y con un vicepresidente, que habréis visto todos ese vídeo, ese vídeo de Pedro Sánchez, diciendo lo que quería hacer Podemos si llegaba al poder. Y una de las cosas principales que quería hacer era controlar al poder judicial.